qué tal mi gente bella el día de hoy les traigo un tutorial que sé que les va a gustar bastante y pues es un tema que se ha trabajado muchísimo ya en otras ocasiones pero el día de hoy vamos a empezar con la parte del bajo les dejé ya un pre tutorial para el trabajo de la mano derecha pero pues este tutorial lo vamos a dividir en dos para que no sea muy largo así que vamos con hermoso cariño no olviden seguirme y pues gracias aquí en la parte de la pantalla les va a ir saliendo lo que es la partitura y también las notas escritas así que vamos a empezar con este tema el tema empieza con este con la intro que ya todos conocemos el entonces empieza el pram pam 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 y vamos con mano izquierda fa do fa la sol mi do sol do mi do mi mi re sol re sol la si do la sol fa mi re do esa es la parte de la introducción así se toca toda la introducción con el bajo acompañando recordemos que estamos en do mayor así que continuamos viene la parte de la escritura después de la bajada del do la sol fa mi re do vamos a ir con do sol por cinco dos o sea vamos a hacer do sol dos do sol tres do sol cuatro do sol cinco y en el quinto do hacemos de nuevo sol la si do así que vamos a hacerlo MANching cilantro la sol la si do sol después de esto viene algo bien curioso meten un mi bemol para los que tenemos palancas lo podemos solucionar bajando la palanca de una sola palanca entonces hacemos el solacito bajamos palanca tocamos para hacer el mi bemol y caer a re ahí como les voy a mostrar en la partitura en pantalla o si no tengo palancas entonces muchos lo que hacen es voy a mover la cámara muchos lo que hacen es aumentar el medio tono oprimiendo la cuerda antes de el descanso en mi caso mi arpa pues no no tiene tanta distancia y las cuerdas son muy fuertes o muy duras ahora si no tengo la palanca de mi bemol pero si tengo la de re puedo subir la de re y bajarla ejercicio para palanca traten de hacerlo con el dedo pulgar practiquenlo para que sea lo más rápido posible y no tengan que ocupar dos dedos listo sino que sea solo con un dedo vale vamos con esta parte entonces venimos vamos a hacer el el quinto do para llegar al el quinto do para llegar al mi bemol entonces sería sol la si do mi re ahora pueden subir esa palanca o bajarla de inmediato ya depende de ustedes ahí vamos a hacer re sol ocho veces re igual que el do entonces hacemos desde la subida del sol la si do mi bemol mi re sol dos sol tres sol cuatro sol cinco seis siete y volvemos a hacer subida sol la si do aquí viene otra alteración en la canción haces do do sostenido para llegar a re misma historia subimos palanca o apretamos ok entonces sol la si do do sostenido para llegar a re por lo general todo lo estamos haciendo con octavas para que lo tengan en cuenta y aquí viene una parte bien bonita que sería como la parte b de la canción donde vamos a hacer do re mi re do la mano derecha va haciendo un pero ya lo vamos a ver más adelante entonces sería do octava re mi re do y ahí en la canción original hace do do re re mi mi re re do por qué tenemos! entonces para que lo tengan en cuenta primera parte sencilla segunda doble vamos hacer toda esta parte cuento un dos tres do re mi re do do re mi mi re re do vamos a sol 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 do re mi fa aquí viene algo bien curioso y es que se hace una escala de fa mayor si sabemos que fa mayor tiene si bemol pero para no andar subiendo y bajando palancas en ese pedazo que es tan rápido vamos a omitir el si bemol y lo vamos a cambiar por un re entonces vamos a hacer do re mi fa re do re la sol fa si repito do re mi fa re do re la sol fa está sencillito para que lo tengan en cuenta esta es una manera de omitir esas notas llegamos a fa y hacemos do fa do fa dos dos veces do entonces ya vamos a hacer la subida do re mi fa re do re la sol fa do fa do fa la sol mi do ese ya lo habíamos visto antes sol do mi mi re sol re escalita normal sol la si do la sol fa fa mi re do y ahí vuelve a empezar la canción el final como sería eso venimos haciendo sol la si do sol la si do la sol fa mi re do do ese básicamente pues es el final de la canción espero que les haya funcionado este tutorial de la mano izquierda recuerden que en el siguiente tutorial vamos a meter todo lo de la parte derecha y ya en un práctica conmigo vamos a tocar justo toda la canción con los arreglitos que le escribí al arpa ya completa para que ustedes la puedan estudiar conmigo y la vamos a hacer un tiempo bastante prudente para que tanto los que hasta ahora estamos empezando como los que ya tenemos una práctica lo podamos hacer juntos listo nos vemos en el siguiente tutorial recuerda suscribirte dejar tu like tu comentario si te gustó y pues vamos a estar trabajando canciones de mariachi ya de esta manera antes sólo le subía lo que era la parte de la melodía como que la introducción ahora vamos a abarcar toda una canción completa espero que les guste les mando un abrazo nos vemos en el siguiente tutorial adiós